El equipo de Copa Davis o de FEDCAP genera algo muy distinto en los jugadores, genera un sentido de pertenencia muy grande. Los jugadores se sienten parte de. Está bueno estar unidos como equipo. Te sentís apoyado, te sentís como que alguien está detrás tuyo empujándote siempre y eso te da fuerzas. Es una sensación muy linda. Estamos jugando y sentimos que somos más que uno. Equipo listo. ¡Listo! 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 ¡Listo!